Bueno, a ver, se separó Julieta Prandi, noticia que se conoció, creo que la hace 10 días, la semana pasada. Sí, la semana pasada, ella me lo confirmó a mí. Hasta ahí venía una cosa en principio, tranqui. Nos llamó la atención, después de 10 años, una pareja muy estable con dos hijos, Mateo y Rocco, de 8 y 3 años. Ellos eran novios desde la adolescencia, después se distanciaron y hace 10 años estaban muy felices juntos. Nos llamó la atención la noticia, la confirmación de ella después de varios rumores. Lo que se supo en los últimos días es que, en realidad, Julieta había presentado unilateralmente el divorcio, esto con las leyes actuales se puede hacer. Claro. Y que había sido ella la que había tomado la decisión de irse de la casa. A ver, tomar la decisión de divorciar, si es la que va a ser la presentación unilateral, bueno, este es el dato. Irte de tu casa. Ese es el dato. A ver. A Nancy le olió mal. ¿Y los chicos? ¿Cómo irse de la casa? ¿Los chicos dónde se quedaron? Te explico porque tengo la palabra de Julieta también acá. Mira, el tema es el siguiente, lo que confirma ella es que, en realidad, desde marzo ya estaban separados bajo el mismo techo. ¿Marzo de cuándo? Marzo del año pasado. Intentaron seguir adelante. Ella es la que toma la decisión de presentar el divorcio. Y lo que decían era que, los rumores lo que decían es que, como él no quería irse de la casa, finalmente ella es la que decide agarrar a los hijos. Y se fue. Qué difícil irte con chico. Yo le pregunté por este tema justamente porque, esa es la gran duda, Julieta está muy reticente a querer hablar porque ella quiere cuidar a sus hijos por sobre todas las cosas. Lo que me dice, bueno, Nancy me dice, yo aclaré, dice que no le interesa hablar, por supuesto, pero dice, fue que me separé en marzo de 2018, bajo el mismo techo. Un año. Por diferencias entre los dos, desacuerdos y mentiras. La palabra mentiras. Dice, la decisión fue mía, por eso me fui yo de la casa. Todo lo demás, incluyendo la demanda por los alimentos, está en manos de los abogados. Ella dice, te agradezco que no sumen ningún otro dato más, por esto que, te decía, se venía especulando en estos días, que había otro tipo de conflictos. Y dice, no quiero que mis hijos sufran más de lo que ya implica una separación. Así que la realidad es esta, ellos tenían juntos algunos imprendimientos gastronómicos. Al mostrar el mensaje. Al mostrar el mensaje de ella. Ahora, perdón, ¿él quién es? Claudio Contardi, en esta. A ver si se ve. Empresario. Claudio Contardi, un empresario, con ella tenían emprendimientos gastronómicos. Exacto. Juntos. Uno que tenían en Pinamar, llamó la atención este año porque no lo habían abierto. Ellos iban todos los años y trabajaban ahí con la familia. Este año no abrieron. Ahí es donde empezaron los rumores de qué pasaba en esta pareja. Ahí está, ahí está, quedó claro. Y, bueno, ante estos rumores es que viene mi primer consulta, es donde ella me confirma la separación. Y después nos enteramos de esto, de que ella había tomado la decisión de irse de una casa donde estaba viviendo en la zona norte. ¿Cuándo se fue, te dijo? Aparentemente fue reciente. Porque un año conviviendo sin estar juntos. A ver, te che un año. Hasta ahora, bajo el mismo techo, sin... Conviviendo. O sea, parados bajo el mismo techo. A mucha gente le pasa por una cuestión económica, que se separa y no tiene a dónde ir. Y bueno, terminan este... Pero este no es el caso, supongo. Ahora, intento embolgar... A Pubero Nicole no fue así también muchos meses de... Bueno, el caso de Luciano Castro. Aguantar la vela, que no daba... Más de un año. Bueno, Luciano Castro con Sabrina. Habían dicho que dormía de sillón, Pubero. Ahora, en el caso de Julieta Nancy, hubo algo que fue como particular, que llamó como mucho la atención. Y tiene que ver con que fue la primer panelista de Incorrectas, que abruptamente deja el programa, deja el ciclo, que es un éxito y que estaba como muy cómoda y muy consolidada en su rol de panelista. Y todo el mundo se preguntaba por qué. ¿Por qué decidía dimitir? ¿Por qué decidía dar un paso al costado y abrirse? Digo, ahora, emparentándolo, tal vez con lo que cuenta Nancy, tal vez su vida privada haya tenido algo que ver en esta decisión. Bueno, de hecho, ella también pensaba por estos días comenzar con una agencia de modelos, algo que viene postergando y que no lo puede llevar adelante, porque evidentemente los problemas que ha tenido dentro de lo personal la venían afectando. Si vos estás en un programa donde sos panelista, donde se habla de la vida privada de todo el mundo, también, si no querés que trascienda, sabés que en algún momento van a hablar de la tuya y ella quería evitarlo. De hecho, ella no ha dado notas sobre este tema. Lo que acá le sorprendió a Sandra Borghi del tema, mirá que para que a Borghi algo le sorprenda de un tema, claro, es que ella se haya ido de la casa. Con niños, sobre todo. Y él, no lo conozco a él, no quiero abrir un... Bueno, si vos lo tenés a él plantado y no se va, te vas. No quiero abrir un juicio sobre un señor que no conozco. Te voy a decir algo. Pero digo en general que lo que sucede, o lo que debe suceder, mejor dicho, es que se vaya el caballero. Con Campbell, que somos mujeres grandes. Madres argentinas. Madres argentinas. De 36 años las dos, 36 años. Fabián. Tengo una teoría que no quiere decirse al caso. ¿Qué dijiste con Campbell? Porque te voy a hacer cargo. Tengo buena onda con Juan. No importa, lo digo yo. Yo, entonces. Por ir. Estas cosas pasan. No lo charlé con Nancy. Estas cosas pasan. ¿Cuándo pasan? Cuando la mujer, no quiere decir que sea el caso. Cuando la mujer se enamora de otro. Sí. Lo dije. No, no. Chao. Lo dije, lo dije. Está terminando el programa. No, no es el caso. A nosotros a la mañana. No, no es el caso. No, pero pobre Brandi. Escuchá. No, ahora todo el mundo va a arrancar con él. Sos capaz de cualquier cosa. Hoy el intruso le va a... Cuando te enamoras de otro. ¿Cómo va a ser esto? Hoy todo va a ser así. Hoy el intruso no van a decir que lo dijeron ustedes, lo van a dar con datos propios y le van a arruinar la vida a Brandi. No, pero para, no. No, no es la información. Esto no es información. ¿No es cierto, Tommy? No, yo te digo otra cosa. ¿No es cierto, Tommy? ¿Estamos de acuerdo con tu palabra? Yo te digo otra cosa, Sandra. Sin saber, bancamos a Brandi. La que tiene información es Nancy. Le mandamos un saludo a los amigos de intruso. Cuando vos presentás un divorcio y estás meses y meses esperando que el hombre se vaya de la casa y el hombre no se va por salud mental... Enamoraste otro. Y lo pagó ella solo, ¿no? Enamoraste otro. ¡Gracias!